¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Soy Darwin Sascalona, tu profesor de inglés. Soy Darwin, tu profesor de inglés. Aquí vamos a jugar, aprender y crecer juntos. ¿Por qué? Porque inglés es fun. El inglés es muy divertido. Y para que nuestra clase sea divertida debemos seguir 8 reglas. 1. Always do your best. Haz siempre lo mejor. 2. Raise your hand before you speak. Levanta tu mano antes de hablar. 3. Listen to others when they talk. Escucha a otros cuando hablan. 4. Say please and thank you. De por favor y gracias. 5. Be kind and respectful with everybody. Sea amable y respetuoso con todos. 6. Speak English in class. Habla inglés en clase. 7. Help your classmates when they need. Ayuda a tus compañeros cuando lo necesitan. 8. Be ready before the class starts. Está listo, preparado, antes de que la clase comience. 1. Thank you. ¡To me! ¡Cuál está listo, antes de que la clase comience. ¡A sinceramente! ¡Guau!